Un juez especializado ordenó un arraigo de 40 días al exsecretario de Gobierno de Michoacán, Jesús Reina García, por sus posibles contactos con organizaciones delictivas, informó este sábado la Procuraduría General de la República. La PGR informó mediante comunicado de prensa que se solicitó esta medida para poder profundizar en las investigaciones, en tanto se establecen las posibles responsabilidades, señaló. Indicó que derivado del cumplimiento de una orden de localización y presentación al señor José Jesús Reina García, y una vez que compareció ante el agente del Ministerio Público de la Federación, la autoridad federal encontró posibles contactos con organizaciones delictivas. A fin de garantizar la aplicación de la ley, el gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, anunció la destitución de Jesús Reina García como secretario del Gobierno Estatal, luego de darse a conocer el arraigo en su contra que ordenó la Procuraduría General de la República. A través de un comunicado de prensa, el mandatario michoacano manifiesta que es una persona que defiende a las instituciones y sobre todo el Estado de Derecho, por lo que señala que aunque el licenciado Jesús Reina García se ha venido desempeñando como un colaborador eficiente, esto no lo exime de responder por las conductas personales que le sean señaladas, pues la aplicación de la ley debe ser sin distingos. Con información de redacción, informa Guasar TV. Nadie está por encima de la ley, aseguró el gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, respecto al arraigo del exsecretario de Gobierno, Jesús Reina García, por parte de la Procuraduría General de la República, PGR, para ser investigado por presuntos vínculos con el crimen organizado que opera en la entidad. El gobierno de Michoacán y el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, estamos comprometidos inquebrantablemente con la legalidad. En Michoacán lo afirmo categóricamente, nadie está por encima de la ley. Lo anterior, durante la clausura del onceavo encuentro de cocina tradicional que se realizó en el Centro de Convenciones de Morelia, donde el Ejecutivo Estatal dijo se debe actuar con responsabilidad y sin especulaciones. Para Guasar TV, Felipe Bárcenas. Con la propuesta de la Secretaría de Turismo Federal, Claudia Ruiz Macieu, para que la doceava edición de Cocina Tradicional se nacionalice al invitar a las cocineras de otros estados, concluyó este 2014 el encuentro al que asistieron miles de personas que deleitaron sus sentidos con los aromas y sabores de la gastronomía michoacana. Michoacán es verdaderamente un pionero en poner en valor la cocina tradicional mexicana a través de encuentros como este, donde cocineras tradicionales han compartido, no solo entre ellas sino con todos los asistentes, su enorme riqueza, su conocimiento, sus tradiciones. En el onceavo encuentro que se denominó Sabores de Cuaresma, la funcionaria federal resaltó Michoacán se ha caracterizado por ser pionero en ponerle valor a la cocina. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV. Se comprometen normalistas a no quemar ninguno de los 16 autobuses que mantienen retenidos desde el pasado viernes, pero solicitan al gobierno del estado emitir de inmediato la convocatoria para ingreso de jóvenes a las normales. Es un compromiso no haber quemado autobuses, simplemente que así como nosotros estamos ejerciendo presión para que nos atiendan, que ellos de igual manera lo hagan. ¿Para qué? Para nosotros liberar los autobuses y que nos atiendan y nos resuelvan. Reiteraron su petición de que se emita la convocatoria de ingreso a las normales de Michoacán sin cambios. Con información de Sandra Saenz, informa Guasar TV. Agustina Arriaga Díez, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de Michoacán, AC, adelantó tener la esperanza de que la gente cambie su percepción y vean que no pasa nada en el estado y cumplir así la meta de recibir 500.000 turistas para esta Semana Santa, superando en 5% el número del año pasado. Y en base a esto tenemos la esperanza de que esta Semana Santa logremos al objetivo que son los 500.000 turistas y visitantes. El presidente de los hoteleros calificó de alentador a la recuperación de la ocupación hotelera en Morelia. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV. Entre la vida y la muerte se debate un elemento de la Policía Ministerial que fue baleado la madrugada de este domingo en Morelia. El elemento de nombre Bertín López Cruz, asignado al Centro de Operaciones Estratégicas, Coe viajaba a bordo de una camioneta blanca Dodge tipo Ram con placas 02-481, propiedad de la Procuraduría de Justicia, cuando varios sujetos que tripulaban una camioneta caravan color guinda abrieron fuego en su contra. En estos hechos que se registraron a las 0.20 horas en la avenida Michoacán, a la altura de la vía del tren, el elemento ministerial resultó gravemente herido al recibir por lo menos tres impactos de bala, por lo que fue trasladado al Hospital del IMSS de Charo, donde ha sido intervenido quirúrgicamente en dos ocasiones. Con información de Sandra Sainz, informa Guasar TV.